Tropecientas minicosas de la casa que hay que rematar, acabar La ilusión que tengo ahora mismo con una tontería como un castillo Y lo que nosotros habíamos pensado en un principio, aparte del muro Era de esta barrerita de madera ¿Qué más alta? Nos han escrito un thank you Lo compramos en Amazon antes de Navidad Otra cosa que muchísimas, muchísimas, muchísimas Me habéis dejado un comentario En plan de Raquel, ¿pero cómo nos te ha ocurrido hacer esto? ¿Pero por qué sigues haciendo esto de esta manera? Pues hoy, hoy es el día Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es no sé cuánto es de enero, ya no sé qué día es 17, porque ya estoy 16 con el cumpleaños de mi hermano Y aquí es domingo, pero es un domingo de puente Pues mañana es el día de Martin Luther King Y aquí es puente para algunos Porque hay empresas que lo hacen, hay otras empresas que no lo hacen Allí estuvimos todo el día de pingoneo hasta como las 5 de la tarde Y luego cuando llegamos yo estuve trabajando hasta las 10 de la noche Eso que voy a ir en la lavadora como acabáis de ver, ponerla y ya decidió ponerme un poco más arreglada No sé, como para verme mejor porque siento que entre la cuarentena La realidad es que tampoco me he arreglado mucho Ahora que solamente estamos en casa Eso, entre que no esté haciendo deporte, tampoco siento como esa fuerza o ese Algo que a mí me hacía sentir súper bien No sé, que me ha puesto a verme bien Así que si no lo pongo yo de mi parte, como que todos los días Pues pienso que igual esto me puede ayudar He puesto la lavadora y digo, en mi momento Me pongo un poco de, quita ojeras de un poco de polvo Y me voy a ver mejor Nos vamos a quedar en casa porque queremos hacer planes aquí dentro de la casa Que todavía nos quedan un montón de cosas que arreglar Así que bueno, como que hay mucho ruido Me quiero maquillar, voy a ponerme al lío Y os voy contando durante el día Quédate a ver el vídeo y no te olvides de suscribirte al canal Porque vienen un montón, un montón, un montón de vídeos diferentes Sobre todo el año pasado porque vivimos en otra ciudad Porque vivimos en otra casa, porque todo ha cambiado mucho Así que eso, voy enviando Ya estoy pintada y no me voy a vestir todavía Estoy muy agústico en pijama, quiero desayunar así Pau quiero hacer gofres o pancakes para desayunar Yo lo voy a hacer porque no tengo mucha hambre Pero creo que dije esto también en el vídeo de ayer Y una vez que veo la comida me da el hambre Así que bueno, lo primero que voy a hacer va a ser Beberme el colágeno, el agua, ponerme el café Y empezar a preparar pues eso Para dos porque sí que al final voy a acabar comiendo Y el día de hoy va a ser de recorte porque tenemos Tropecientas minicosas de la casa que hay que rematar Acabar y definitivamente ya poner Desde antes de irnos a España en Navidad Otra cosa que muchísimas, muchísimas, muchísimas Me habéis dejado un comentario En plan de Raquel, pero como nos te ha ocurrido hacer esto Pero porque sigues haciendo esto de esta manera Pues hoy, hoy es el día Y no es que no se me hubiera ocurrido Sino que estaba esperando el momento Y el momento ha llegado ¡Hola Peñoni! ¿Te me dejas lista, por favor? ¿Cómo ignora la otra? Esa es mala Esa ya está vieja Pau ha decidido que sean gofres Y gofres serán Compré el aceite de aguacate que yo siempre compro En versión spray Y para este tipo de cosas vienen súper bien Porque no te pasan, no desperdicias No lo tienes que quitar con ninguna servilleta ni nada Así que fenomenal Y aquí está la masa Voy a empezar a hacer los gofres Y para decorar tenemos lo que hay aquí Plátano Crema de almendra Crema de cacahuete Coco en láminas Arándanos que nos quedan de esta semana Chips de chocolate Vamos a ver cómo van las cosas por aquí ¡Qué bonito! No ha salido el relleno del todo Pero está saliendo bien Está dozadito ya Este sí que ha quedado perfecto Pero perfecto, perfecto Me he puesto vaqueros La zapatilla anda por casa para estar aquí Esta sudadera hiper grande Es de Zara Me acerco aquí para que veáis el color Me la regaló el amigo invisible en Navidad Pero la estoy estrenando hoy Y no sé, estoy súper a gustito Aunque en la calle hace calor Y vamos a salir a la calle Porque tenemos estas dos cosas Una cuerda y un cacharrito de estos Para ponerlo en la pared Porque queremos poner evidentemente Una cuerda para tender en la calle Muchas me habéis dicho Raquel, pero cómo teniendo ese pedazo de jardín Y cómo teniendo tanto sol Con el buen tiempo en Los Ángeles No tiendes en la calle Y evidentemente Yo fue una de las cosas que primero pensé De hecho cuando os contamos Que habíamos comprado solo la lavadora Y no la secadora Fue porque Primero queríamos recortar gastos Y la secadora Yo qué sé yo En realidad la secadora en mi ropa No la meto Metía alguna ropa de Pau Porque tipo camiseta, jersey y sudadera No, solamente pantalones Igual ropa interior Alguna sudadera así más vieja Pero como cosas nuevas no De mi ropa nada Y sobre todo Sábanas y toallas Y en Seattle Aunque teníamos balcón Pues tenía sentido Porque yo he mucho O sea, no hay más explicaciones Porque el tiempo es muy malo Pero aquí no es que haga buen tiempo Es que encima hace mucho sol Y es que el sol te seca la ropa Así que decidimos no comprar esto Y poner un tenderete aquí en la calle Me parece muy práctico Así que vamos a poner la cuerda Y lo primero habíamos pensado Atarla a las paredes Del pasillo de allí detrás Pero es que ahora hemos dicho Tío, mejor lo ponemos aquí delante Que da muchísimo más el sol Y así si hay aire No toca la pared Y se lleva con el polvillo de la pared Sino que está al aire libre del todo La opción uno era De esta maderita de aquí Allí Pero claro Esto es cemento Y ahí no podemos taladrar Luego otra Que se nos ha ocurrido esta mañana Es de esta madera Aquí al tejado Que se los puede parecer raro Pero no es demasiado alto O sea, no es altísimo Incluso para las sábanas Es como que las echas por encima Y luego las colocas bien desde abajo Y ya está Y lo que nosotros habíamos pensado Un principio Aparte del muro Era de esta Barrerita de madera Allí Me llega aquí Me llega básicamente al hombro Yo creo que cuando cuelguen las cosas Creo que esta opción Bueno, es que no está muy tensa Porque ahí no la he agarrado del todo No sé si la quiero más alta No sé qué hacer Tenemos aquí una posible enganche ¿Dónde está? El farolillo, ¿no? Sí ¿Cómo lo quieres poner tú? Sí ¿Has tenido que meter la mano? Voy Ya tenemos el plano indecidido Voy a por unas tijeras Para cortar la cuerda Tú primera Sí, tú primera Con la vista no tengo muchas dotes Qué gusto Esta noche se van a limpiar Bueno, así ha quedado No es lo que yo esperaba Yo me lo esperaba mucho más recto Pero es imposible ponerlo O sea, lo volvemos a colocar de este lado Que es más fácil En vez de aquel O sea, lo hemos dejado aquel quieto Y hemos empezado a mover de este Como de una tabla a otra Cuelgan las cosas y se vuelve a poner así Así que bueno Así ha quedado Me he quedado sin batería He tenido que entrar a cambiar la batería Pero eso Que dentro se está muy bien Con la sudadera Es más corta como esté Puede estar eso Ni frío ni calor Se está súper agústico Pero fuera al sol Y encima haciendo puertas Para aguantar la cuerda Muchísimo calor Muchísimo calor Voy a ver agua Pero nada El aparato este para colgar la tele A la pared Lo compramos en Amazon Antes de Navidad Antes de irnos a España En Navidad No lo colgamos Porque diciembre fue como fue Y decimos mañana Esta tarde Y lo íbamos dejando una cosa por otra Nunca lo pusimos Así que lo vamos a poner En Seattle Ya queríamos colgarla Pero como sabíamos Que no nos íbamos a quedar En ese apartamento No sabíamos si nos íbamos A quedar en Seattle O sea no pensábamos En irnos de Seattle ya Pero sí que sabíamos Que cuando cumpliese el contrato Nos íbamos del apartamento Sobre todo porque con el COVID Se quedó muy pequeño y todo No la colgamos en Seattle Ahora que el mueble Es como todavía más ligero Rollo No tiene cajones No es como un tronco Bonco de madera enorme No es grande Es bastante pequeñito Y bastante ligero Porque es hueco Pensamos que se va a quedar Como mejor Si está la tele colgada Y en ese mueble Ponemos algo de decoración Como que va a tener más Ahí está Va a tener más ¿Cómo lo dirías? No sé Como que no va a quedar Hecho un pegote Todo junto Sino que por un lado Va a ir el mueble Más limpito Con algo de decoración Por otro lado La tele Como que va a quedar Eso más limpio Más ordenado ¿Veis lo que os digo? Ahora mismo la pared Está muy grande Y todo esto está aquí Como muy concentrado Entonces sí Compramos este set Que como veis Es súper Yo quería algo Muy fácil de colocar Y muy sencillico Porque es que hay algunos Que los veía y me daban De los que se hacen Que se muevan las teles y todo Que a mí no me gusta nada Porque no queremos Que se mueva la tele Entonces Esto es como súper simple Un mecanismo súper simple Se engancha uno con otro O sea tipo percha Así Y ya tienes tu tele colgada Y no sé Me parece súper rápido Mira thank you Nos han escrito un thank you Ya sí Aquí viene con todo Pau no Han escrito una nota Gracias por darle A nuestra pequeña empresa familiar Una oportunidad Tu pedido y tu reseña Nos importan Más de lo que puedes imaginar Sinceramente yes Qué mona Pues hay que dejársela ¿No? Qué fuerte No lo habíamos visto Raquel hablando con sus padres Intentando colgar un palo para Para poner la ropa más alta La ilusión que tengo ahora mismo Con una tontería como un castillo Pero al lado de tender la ropa Mi padre me ha dado una idea Era que pusiese un palo en medio Para que subiera la cuerda Y hubiese como tres puntos Repartiendo el peso Total que de las luces De la terraza de Seattle Teníamos los dos Dos o tres palos Creo que eran solamente dos O al menos aquí solo hay dos De estos que subían así para arriba Para enganchar las luces ¿Os acordáis los que no seguíais en Seattle? Pues bueno Esos palos nos los trajimos Precisamente porque Sabíamos que Le íbamos a dar algún uso Fuera en la terraza Porque esa terraza era todavía Más grande que la de Seattle Y aunque al principio pensábamos Que era para lo mismo Para las luces He usado ese palo para probar Se va a quedar así Porque me encanta como queda Ahora mismo está bastante torcido Pero es que las sábanas están ya Casi secas Que es otra cosa que me tiene maravillada O sea hace menos de una hora 45 minutos Y están prácticamente secas Entonces quiero esperar a quitarla Para que no se me desarme el chiringuito O sea no tener que quitar la sábana Y luego volver a colgarla Quiero esperar 15-20 minutos más Que se terminen de secar Y a quitarla Y ver como reorganizamos esto Pero me encanta la idea Del palo en medio Encima no creo que quede mal Porque es un palo de madera Clarita así medio mono O sea no me molesta Otro de los proyectos Es quitar el árbol de navidad Y colgar los bichos esos Bichos no Las plantas Pero con el macramé En los cuartos de baño Y para eso necesitamos Porque eso venía con Con los ganchos para el techo Pero venía así La alcayata ¿Se llaman? ¿Cómo se llama? ¿Pau? No se llama alcayata Entonces tenemos que ir a comprarlo Porque no tenemos nosotros tampoco Ha pasado un ratillo Hemos estado hablando con nuestra familia Antes de que se fuesen a dormir Hemos venido a Fondipo Que vamos a coger la planta Y mirad La única que hay Queremos un potos De estos que cuelgan del baño Queremos esto para encima del bate Y solo queda una Ahora estamos entre Esta grandona O esta Creemos que nos gusta más esta Que es como más mate Esta es de las que caen para abajo ¿No? Sí Súper bonita Y cuesta La otra costaba 20 Esta cuesta 8 Así que esta nos llevamos Hay que mirar Las cajas de navidad Hemos dicho que nos ha apañado ¿No? Sí Ok, es más alta Es más grande Sí, sí Acabamos de llegar Y esto es lo que hemos comprado Por una parte hay compra Y por otra parte Lo que hemos comprado En Fondipo Hemos comprado A ver Que lo enseño bien Me voy a sentar aquí Así os lo enseño bien Hemos comprado esto Que me da mucha pena Porque era un regalo Que yo le quería hacer a Porque le hacía muchísima ilusión Pero es que ya empezamos a tener Entre el taladro Una cosa que tuvimos que comprar Para arreglar la chimenea No para arreglar Pero como el fuego Estaba mirando para la pared Y queríamos ponerlo para arriba Y tuvimos que comprar Una llave gorda Hoy que hemos comprado esto Bueno, hemos comprado también Un separador de estos Para que meta los clavos Los tornillos Y todas las cosillas Que hemos ido comprando para casa Y esta largadera blanca Porque le curma Que el mueble de la tele Cuelgue negro Y lo quiere poner blanco Bueno Cosas de pavo Así que Una largadera de 2 dólares No tengo ninguna queja Luego hemos comprado Esta plantita Que os la enseñó En Fondipo Para nuestro baño Y luego esta Que sí que es un poto Es todavía más pequeño Cuesta 4,98 En lugar del grandón Ese que costaba 20 Y esta va a ir En el baño de la entrada La compra Que os lo voy a llevar A la cocina Y os lo voy a enseñar En la cocina De compra de supermercado Hemos comprado algunas cosas Que nos hacían falta Para comida cena de hoy Porque no hemos comido a mediodía Porque nos liábamos Hablando por teléfono Luego salimos Eso Fuimos a Fondipo Y dijimos Bueno, venga Como ya comemos tarde Bueno Como ya comemos tarde No queríamos hacer curry Para comer Y ya va a ser comida cena Porque hemos tenido que llegar También a Trader Y en fin Que al final Pues eso Entre que hemos salido tarde Hemos tenido que ir a dos sitios El tiempo se va Así que bueno Hemos comprado Uff Hemos comprado calabacín Para hacer lentejas Y crema de calabacín Esta semana Lentejas Que la semana pasada Aprendí a hacer lentejas Y esta semana Ya sabe el señor Que estoy haciendo lentejas Otra vez Quinoa de esta congelada Que lo metes 3 minutos Al microondas Y está hecho Porque tengo de la normal Pero para hoy Nos viene mejor esto Porque queremos hacer 4 cosillas Antes de ponernos a cocinar Esta mezcla de De estos Que no sé cómo se dice En español Pero vienen de dos tipos Y también viene de zanahoria Que a mí me gusta Echarse la ensalada Para que no sea solamente El verde de la ensalada Todo cogido Estos wraps Arándanos Tomate ya cortado Eche de coco Para hacer el curry Ha sido toda nuestra compra Ahora voy a colocarla Súper rápido O creo que incluso La voy a dejar aquí Menos La quinoa Que es lo que va congelado Y así ya nos ponemos A hacer de comer Y nos quedamos tranquilitos Que bueno Hoy es domingo Pero es uno de los domingos Que salen a sábado Porque mañana es festivo La primera planta Que vamos a colgar Es esta Nadie está contento En la habitación Desastre Colocando todas sus herramientas Te coge al final La esta Tornillos Clavos Los tornillos No sé si el gilipo Podías poner aquí Ya que tengo una caja Yo lo dejaría en la caja Sí En Home Depot Evidentemente Hemos comprado esto Que era lo que íbamos Os he puesto en el armario De la medicina Esta Y os voy a enseñar Lo que tengo Para colgar las plantas Compré este set de tres Y son tres Unos más largos que otros ¿Esto es súper largo? No El medio yo creo Así quedaría Yo creo que está bien así Mirad Así ha quedado Me parece súper mona La idea Vamos a poner El del otro cuarto de baño La planta que está aquí Y Pau Falta el ganchito Muy bien Ah Esta es la planta enorme Que hemos comprado 25 euros solo Y mirad Ha encendido Pau La lupa Que lo veáis mejor Pero eso Que es más alta Que Pau Increíble Súper grande Yo este estaba pensando En ponerlo dentro De la lucha ¿Tú crees que es feo? Me parece muy raro ¿No? No sé Una planta dentro De la lucha ¿Tú te dices Aquí encima otra vez Del bate? En el medio En el medio Bueno Sí Que viene con la crema Y la planta Bueno así Es más alta Bien Hemos pensado Colgar Creía que había un chorreón Y es la sombra De esto Tenemos pensado Colgar un cuadro Y estábamos entre dos Pero lo vamos a dejar estar Porque queremos pensar bien Cual queremos colgar Y va a ser oeste Que a mí me da pena ponerlo Porque es muy colorido De que hay mucho color Y es Me encanta O este Cambiándole los Fotitos este Que este cuadro Tiene una historia Y ahora lo contaré En otro vídeo Y Llevo un calcetín De cada manera Me acabo de las cosas Ha llegado el momento De quitar el árbol de navidad Lo vamos a quitar ahora Y así ponemos aquí La planta nueva Ahí está Pau Dejando el farolillo ese Que estaba en la terraza De Seattle Porque hemos vaciado Una caja de plástico Esta caja de aquí Venía con algunas cosas O sea Quedaba nada Quedaba eso O un jarrón Que teníamos también En la terraza Nada Así que vamos a intentar Guardar aquí Todo lo de navidad Y así no tenemos Que comprar ninguna Caja extra Venga voy a empezar A quitar Esto de aquí abajo Bueno esto lo voy a echar A la base Habrá cogido polvo Todo Gigi Si esto ha sido tú Esto lo rompiste tú Tía Antes lo estábamos metiendo Todo en estas cajitas Porque eran las que cogían Debajo de la cama En la casa de Seattle Y aquí teníamos Lo de Halloween Y lo de navidad Creo que esa va a ser De Halloween O no hay una tercera No sé cuál es la de Halloween No esta es de navidad Mirad que penita Quitar este Que es nuestra casa De Los Ángeles Me lo encontré en Target Durante los Vlogmas No lo pude evitar Me encantó Tecarlo Esto de tu regalo De esta navidad De la decoración De tu regalo de navidad Lo guardo para el año que viene Y esto también Ahí va Ya tenemos aquí el calendario Este de invierno O sea de adviento guardado Ahí tenemos el árbol de navidad Ya que parece Una pata jamón O un cadáver No nos gusta nada Pero es que la caja Está súper estropeada En esta no ha fallado el plan Porque no coge En esta parece que sí Pero tampoco Así que pues nada Se va a guardar así Porque la otra caja La vamos a tirar a la basura Ahora vamos a quitar Estos pueblecitos de navidad Estoy en el sitio del árbol de navidad Y os voy a traer Y os voy a traer La planta que vamos a poner Bueno, os voy a traer No, la voy a poner aquí Y os voy a enseñar La cesta Donde la vamos a meter No me lo puedo creer Que se queda chica Yo la veía súper grande Menudo fail Aquí tengo los platos Los he puesto Como los pone mi abuela El arroz Que ella dice que le gusta Ponerlo así Más que todo es partido Y he puesto la quinoa También así Y por aquí tengo el curvy Viviendo Que lo voy a apagar ya Creo Y lo voy a poner Este es el resultado final Lo tenía que haber puesto En plato hondo creo Pero bueno Quería poner eso así En plato hondo No iba a quedar igual Mirad que buena pinta Tengo un hambre Las 10 de la noche Y ya estamos tumbados En el sofá Con la mantita Hemos encendido un poco La chimenea Porque de día hace mucho calor Iba a decir Mucho frío No Mucho calor Y de noche Refresca bastante Y eso nos apetecía Entrar un poco en calor Que hemos Pues eso De la ducha Y todo Sale frío Y nada Siento que en el día de hoy Ha pasado volando Es que ha pasado Desde esta mañana Hasta que volví Y también contenta Porque hemos avanzado Con cosas que queríamos Por ejemplo Lo del árbol de navidad Es una tontería Pero al final Pues te lleva tiempo Colocarlo todo en su sitio Limpiar la zona No sé cuánto Colgar la macetilla esa Entre semanas siempre Como que queremos hacer cosas Pero al final Acabamos cansados Y todo del día Y nunca nos ponemos Y si vosotros también Habéis pasado un rato agradable Con nosotros Nos podéis devolver el favor Suscribiéndonos al canal Y dándonos un super like Dejadnos en los comentarios Que vídeos os apetecen ver Ya sea pues Yo que sé De cosas de Los Ángeles O con nosotros O de la casa Lo que sea Dejad O recetas No sé Cualquier historia Que os apetezca ver Dejadnoslo en los comentarios Y nada más Que yo os mando un beso Súper grande Que os agradezco Infinito Que estéis por aquí Viendo nuestros vídeos Como siempre Nos vemos en el siguiente Chao